Arturo Nelson, bueno, vinimos a ver qué sucede en esta obra, qué tan buenas críticas tiene este vínculo, estas personas que me miran como si no fuera para ustedes, pero es así, la han visto. ¿Qué sucede? No, no te lo vamos a contar, sino la gente nos va a venir. Es un thriller, eso es verdad. Sí, es un thriller, es un thriller, es una investigación mutua que nos hacemos, que se hacen estos dos personajes y que se llegará a una conclusión, pero esa conclusión se da en los últimos 60 segundos del espectáculo, o sea que... Un poquito más, dos minutos, sí. Pero todas las pistas que van a ir tirando estos personajes, no compren, no compren. Nada es como parece, tal vez. Exactamente, yo creo que es una obra, claro, como decíamos, un thriller donde durante 70 minutos, que dura, una hora diez, van sacando capas de lo que son estos dos personajes, por qué se encuentran, qué quiere sacarse uno del otro. Es un diálogo, la verdad que estamos... La obra es de Daniel Dalmaroni, autor nacional, que es una joyita, porque son dos personajes que uno, creo que como espectador, empezás como a quererlos y a estar de un lado sobre qué sucede, qué quiere preguntar, en qué momento de la historia, porque se tocan diferentes pasajes de la historia nuestra, argentina, y te obliga al espectador a ir tomando partidos sobre qué está sucediendo. Es decir, viste que hay obras que vos decís, no te preguntás. Acá esta obra está escrita de una manera donde el espectador necesita siempre sacar como conclusiones y dar cierres, que nunca ese cierre que, por lo menos desde las funciones que tuvimos, se dio al espectador, es el que sucede realmente en la obra, que es lo que decía recién Arturo. Y lo interesante de esto, de todos los condimentos que empiezan a aparecer en esta batalla dialéctica también de momentos históricos. Sí, esa es la idea. Y la empatía que va creando el público con los dos personajes, por un momento con uno y luego con otro, donde no se vuelcan total y absolutamente por uno de los dos. Y esto es lo interesante de la obra, donde son dos personas, con todas las contradicciones que tienen las personas, con todo lo que nos habita como personas, y con la posibilidad de ir describiendo la vida de cada uno y poder encontrar mojones en la vida de cada uno que son positivos y otros no tanto. Invítennos, invíten a la gente para que vengan a disfrutarlo. Martes, 21 horas, en NUN Teatro. Es una sala preciosa, preciosa, que te van a recibir. Tiene un barcito adelante. Podés sacar tus entradas por alternativa teatral. Y estamos los martes a las 21 horas. Los martes a las 21 horas.